El sentimiento Este 8 de octubre Se expresa sustantivamente Una reminiscencia histórica De los lazos De amistad De entendimiento Y de hermandad Que siempre han unido A los pueblos Y a los estados De Bolivia y el Perú El almirante Miguel Grau Desarrolló la campaña Naval de la guerra De 1879 Con el sentimiento Y con la conciencia De que con sus acciones navales Defendía La soberanía La integridad La autonomía Y el derecho A la autodeterminación De los pueblos De Bolivia Y el Perú El almirante Grau Por esta razón No solamente Es Uno de los más Notables Representantes De La concepción Táctica y estratégica De la guerra naval En América Latina Sino que es Esencialmente Un ciudadano Un compatriota Del Perú y Bolivia Que en esos años Entregó su vida En la defensa De la soberanía Y la integridad territorial De nuestros Dos pueblos De nuestros Dos estados Bolivia y el Perú Desde su formación Como sociedades Autónomas En el marco De las civilizaciones Andinas Siempre han tenido Un destino común En 1821 1826 El gran dilema Simbolizado En las figuras De Santa Cruz Y de Sucre El gran dilema De la construcción De nuestros Estados independientes Fue si íbamos a ser Uno O íbamos a ser Dos La confederación Perú-Boliviana Instaurada en 1839 Por el mariscal Andrés de Santa Cruz Fue la opción Histórica Por recuperar La unidad De las sociedades Del Perú Y de Bolivia Y Santa Cruz Tuvo que enfrentar La segunda guerra Con Chile Que finalmente Determinó La inviabilidad Histórica De la confederación No por la voluntad De nuestros pueblos Sino por la determinación De la fuerza Con posterioridad El Perú y Bolivia En el pensamiento Y en el sentimiento Del almirante Grau Hemos transitado En la consolidación De nuestros estados Soberanos Independientes Pero siempre Hemos Comprendido Y concebido Nuestra propia vida De estados Autónomos En la perspectiva De la solidaridad La fraternidad La unidad Y la integración Yo creo Que el almirante Grau No solamente Fue un héroe Naval El almirante Grau No solamente Fue Un patriota Peruano Y boliviano El almirante Grau No solamente Fue un conductor Táctico Y estratégico De la guerra naval Que tuvo Reconocimientos A nivel mundial En los Mismos Años De 1879 A 1883 Que tuvo La guerra El almirante Grau Fue un ciudadano Con convicciones Democráticas Y sobre todo Fue un militar Que con mucha Anticipación Se adelantó Al desarrollo Del derecho Internacional Humanitario Y a una Visión humana De la guerra Cuando El Huáscar Derrotó A la Esmeralda Y falleció El almirante Prax Miguel Grau Lo primero Que hizo Fue recoger Acopiar Con respeto Y con dignidad Los efectos Personales Del almirante Prat Se les envió A su esposa En una Carta Que refleja Plenamente Su visión Tidna De la guerra Y su visión Ética De los Compatientes Este acto De Miguel Grau Que le ha Valido La calificación La denominación La denominación Del caballero De los mares Es ciertamente Un antecedente Directo Del derecho Internacional Humanitario Y de la humanización De la guerra Este 8 de octubre Que conmemoramos El combate De Angamos Yo quiero rendir Homenaje A su memoria El mejor Homenaje A su memoria Con la presencia Del estado Mayor De la Marina De Guerra De Bolivia Del agregado Naval Del Perú Y de los Representantes Oficiales De ambos Estados Y de ambos Gobiernos Porque Grau Entregó Su vida Por Bolivia Y el Perú Y el mejor Homenaje A su memoria Es que hoy Bolivianos Y peruanos Lo recordemos Como lo hacemos En este momento Enviándole Una plegaria Con el mensaje De que Los ideales Que lo llevaron A la inmolación Siguen estando Presentes En las determinaciones De nuestros pueblos Y en nuestra vocación De preservar Nuestra autonomía Nuestra soberanía Y continuar El camino De la integración Que fue finalmente El valor máximo Por el cual Perú y Bolivia Tuvimos que enfrentar La guerra En 1879 Y fue el valor máximo Por el cual Miguel Grau Ofrendó su vida Muchas gracias Aplausos